Para una sonrisa más blanca y brillante que habla por ti, Nueva Colgate Max White con su poder blanqueador. La única con miles de láminas de blancura. Nueva Colgate Max White, porque a veces sobran las palabras. Deja que tu sonrisa hable por ti. Nueva Colgate Max White. Colgate, marca número uno recomendada por odontólogos.